Como un acto de reafirmación de la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, el Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares y la Policía Nacional hicieron el desfile el 20 de julio por las calles de esta hermosa isla colombiana. Y hoy les mostraremos a ustedes los detalles de este evento importante para Colombia. A todos ustedes bienvenidos. Hoy hace gala el señor presidente, su señora, sus hijos, sus ministros y los altos dignatarios del Gobierno Nacional acompañándonos y haciéndonos sentir que lo que hemos vivido siempre es Colombia el que se siente. Para todos los policías, militares que prestan su servicio en San Andrés, de cuán orgullosos nos sentimos de que hayan estado siempre aquí ejerciendo soberanía. El desfile militar se realizó por la importante Avenida Colombia del archipiélago de San Andrés, lo que conota gran importancia en este acto de soberanía del Gobierno Nacional. Es un día que recuerda la independencia de todos los colombianos, recuerda el esfuerzo, el compromiso, el sacrificio de los militares y de los policías de Colombia para construir esta patria, para generar esperanza, para defender al país de acciones de cualquier amenaza extranjera, interna, del terrorismo, de la criminalidad. Los policías aquí hacen un gran trabajo, aquí criminales, narcotraficantes han intentado aprovechar esta isla para sus objetivos criminales. Y la verdad es que la policía no solo le presta un servicio comunitario y de convivencia a los sanandresanos y a los turistas que vienen a estas aguas hermosas, a estas islas maravillosas, pero también luchan de manera efectiva contra esas organizaciones criminales que así lo requieren. Es el apoyo y la soberanía que ejerce el Gobierno Nacional y es la oportunidad para que los colombianos disfruten y celebren un aniversario más de la conmemoración de nuestra independencia, que es una oportunidad para revivir, para recordar nuestros ideales de nación libre, de un país respetuoso de las leyes y de los derechos de los ciudadanos. No, que está muy encantador todo el desfile, la policía, para qué, un comportamiento espectacular. Muy importante que venga a ejercer soberanía. Muy bonito, muy patriótico. Nunca lo había visto acá, me parece muy bonito. 32 años que tengo en San Andrés y la verdad que vale la pena, ojalá no sea ni el primero ni el último. El mejor, muy lindo el desfile de la policía, bien organizado. Me gustó todo lo que hizo el presidente con todo lo que trajo los soldados y todo eso. Hay que decir que la Policía Nacional de los Colombianos se hizo presente en este desfile con un destacamento conformado por los cadetes y alféreces de la Escuela General Francisco de Paula Santander. Un acto que reafirma el compromiso de nuestra institución, desde las propias escuelas, con la democracia en el país. Indiscutiblemente resulta de la mayor importancia para la Policía Nacional y para la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en particular, en el entendido de que estamos en la celebración de la independencia nacional y además tenemos el honor de estar aquí en esta isla acompañando a los raizales y celebrando con ellos este importante festejo nacional. Nos encontramos con más de 200 hombres y mujeres en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Nuestra escuela tiene el honor en este momento de tener la primera mujer raizal que aspiramos graduarla como subteniente de la Policía Nacional a finales de este año. Así pues que espero que sea un motivo de estímulo para los diferentes jóvenes de aquí de la isla para que se vinculen a la Policía Nacional a través de las diferentes escuelas de formación. Finalmente hay que agradecer a la población de San Andrés quienes nos recibieron con mucha amabilidad en esta celebración del 20 de julio. Y por supuesto decir que este acto de soberanía lo que busca realmente es fortalecer los lazos de hermandad e identidad de lo que significa ser colombiano. A todos ustedes muchas noches. Dios los proteja, los acompañe y mantenga siempre con ellos hasta el final. La Escuela de Suboficial Fundada en el año de 1951 A la cabeza del componente marcha el señor de...